Un año más se pone en marcha la ruta gastronómica del toro, por la cual en más de 40 establecimientos de Zaragoza se puede disfrutar de esta carne tan peculiar y tan singular. Un año más, esta edición está dirigida, organizada y promovida por la agencia Almozara, que está especializada en temas de gastronomía. La bodega Las Moradas de San Martín, que es una bodega de vinos de Madrid, y por Cárnicas Carlos Gómez. Es una ocasión singular, como dijo en la presentación la compañera periodista Cristina Arguilé, de probar estos guisos que no todo el año se pueden probar. Así que consultenlo, mírenlo y vayan a cualquiera de estos 40 establecimientos que están ya mismo celebrando esta quinta ruta gastronómica de la carne del toro.